Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues en nuestro caso, trabajamos de manera muy coordinada con nuestro amigo, el diputado federal, Carlos Torres Piña, quien es quien nos apoya, nos respalda, nos sirve de puente de comunicación con algunas dependencias. Es la vía de comunicación que tenemos nosotros como alcaldes, que somos participantes incluso del proyecto que él encabeza. Vamos a atender, garantizar primero la prestación de los servicios públicos municipales, estos deben garantizarse al 100%, independientemente de recortes presupuestales. En segundo término, tenemos las obras de mejoramiento de caminos sacacosechas y caminos intermunicipales. Y un tema muy importante que nos afecta a nosotros, que es el tema del mejoramiento de la vivienda. Estamos implementando programas donde la gente va a poder acceder a diferentes tipos de obras y acciones, como son losas, son aplanados, son mejoramientos de sus viviendas, en una fase de autoconstrucción. Hay una gran demanda y de esta manera podemos atenderla. NM Noticias, pioneros en la información.